En estos últimos días se han publicado varias noticias e informes sobre la economía del país. Yo quiero decirles que cerramos el año con una economía con buen resultado, una economía que mantiene su rumbo a pesar de las dificultades. Hemos sido señalados como la economía estrella de América Latina. Colombia es el país que más creció el año pasado entre las economías medianas y grandes de toda América Latina, el país que más empleo generó. La última cifra sobre empleo para el mes de noviembre señala la cifra más baja que hemos tenido desde que se llevan las estadísticas de desempleo en la forma como se están llevando. Y también en materia de lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Colombia sigue como líder en la región en materia social, en materia de sacar gente de la pobreza y de la pobreza extrema. A pesar de las dificultades, porque el año pasado fue un año difícil, la baja del precio del petróleo nos afectó en forma muy dura, pero nos ajustamos en forma oportuna con una política que hemos denominado de austeridad inteligente. ¿Por qué la llamamos así? Porque la hemos hecho siempre teniendo en cuenta los más vulnerables, los sectores más débiles de la sociedad para que sean los que menos sufran, los que menos impacto tengan en estas políticas de austeridad. Este año va a ser un año difícil, pero vamos a mantener el rumbo y vamos a mantener el crecimiento y esperamos también que continuemos siendo el país de más crecimiento en toda América Latina. Y hay motivos suficientes para ser optimistas. Tenemos las concesiones de cuarta generación que están entrando ya en pleno vigor este mes y va a ser un gran impulso a la economía. Está la política de vivienda que se va a mantener con el mismo ritmo. Está la refinería de Cartagena. Aquí en Cartagena que va a aportar un porcentaje importante del crecimiento de la economía frente al año pasado y la política de austeridad se va a mantener porque necesitamos mantener la confianza de los inversionistas, confianza que hemos logrado mantener frente a otros países que infortunadamente les han rebajado la calificación. Colombia, por lo que se ha venido haciendo, mantiene su grado de inversión, mantiene su calificación, mantiene la confianza de todos los inversionistas y eso es algo muy importante. O sea que la economía sigue su rumbo, una política de austeridad inteligente, sabemos perfectamente para dónde vamos y sabemos que estamos en un momento difícil. América Latina está en uno de los peores momentos en su historia reciente en materia económica y a pesar de eso la economía colombiana creció el año pasado 3% o más. Y es algo que queremos repetir este año. Ahora bien, se ha hablado mucho de una reforma tributaria. El gobierno ha dicho que va a estudiar la posibilidad de presentar ante el Congreso una reforma estructural y le hemos pedido a mucha gente que nos aporte sus conocimientos, sus propuestas. Una de esas instancias es una comisión que se creó por sugerencia de los gremios y pactado por ellos de gente independiente. Infortunadamente, un miembro de esa comisión en forma irresponsable filtró sus recomendaciones, sus sugerencias, inclusive antes de presentársela al gobierno. Esa presentación se va a hacer la semana entrante. Nosotros no sabemos cuáles, yo no conozco el contenido de esa recomendación o de ese informe, que es un insumo de muchísimos que estamos recogiendo. Le hemos pedido a la OECD que nos haga algo similar, le hemos pedido al BID que haga algo similar. Estamos buscando los estudios que se han hecho en el pasado aquí en Colombia, estudios muy serios. Por ejemplo, un estudio que se hizo al final del Ministerio de Hacienda, cuando yo fui ministro de Hacienda, que se llamaba la misión de ingresos, que nunca fue utilizado, pero que tiene unos insumos muy importantes. Todo eso lo vamos a valorar, lo vamos a estudiar y vamos a ver qué tipo de reforma podemos poner en marcha con unos principios que tenemos muy claros. Tenemos que simplificar nuestro sistema tributario. Tenemos que hacer de nuestro sistema tributario un sistema más equitativo, porque el sistema que tenemos no es un sistema equitativo. Los más pobres no son los que más se benefician del sistema. Y con esos principios vamos a ir escogiendo cuáles son las propuestas más viables, más convenientes para el momento en que se presente esa reforma. Y eso va a tomar un tiempo, va a ser muy discutida dentro del gobierno y con los diferentes actores de la economía. De manera que todo esto que se está publicando, de una filtración, vuelvo a repetir, irresponsable, no es una propuesta del gobierno, ni ha sido aceptada por el gobierno, ni ha sido siquiera estudiada por el gobierno. Es una recomendación de un grupo de personas independientes que va a hacer la presentación la semana entrante y el gobierno va a decidir, en su buen juicio, qué de esos informes se aceptan y qué no, y qué se traducen en propuestas concretas en materia de la reforma tributaria. Inclusive, varios de esos informes se contradicen. Unos se recomiendan mantener el 4 por mil, otros recomiendan que por ningún motivo se vuelva a restablecer el 4 por mil. Unos quieren ampliar la base del IVA, reduciendo las tarifas, otros quieren aumentarla. O sea que aquí no hay absolutamente nada decidido, el gobierno va a tomar su tiempo, no tenemos afán, no lo vamos a hacer con afán, porque el afán no queda sino el cansancio. Vamos a estudiar en forma muy seria, responsable, de todos esos informes, qué nos parece conveniente para presentarle eventualmente al Congreso de la República una reforma que cumpla con los principios que tenemos muy claros que debe tener una reforma estructural para el buen futuro de la economía del país. De manera que quería hacer también esas aclaraciones, decirles que aquí estamos en Cartagena continuando con el estudio del proceso de paz. Este va a ser también, ojalá, una muy buena noticia. Hay mucha expectativa en el mundo entero, en el mundo económico, por el impacto positivo que va a tener la firma de la paz en Colombia. Aquí se van a abrir oportunidades como nunca antes habíamos tenido. Esta paz nos va a presentar una oportunidad económica de inversiones en regiones que nunca han recibido inversiones y que van a generar una dinámica muy positiva en nuestra economía. En verdad que quería hacer esa aclaración y les agradezco mucho su presencia aquí en este recinto, en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias.